El agocero que me está cayendo, me grita linda ya me tiene loco Y con este frío que me está matando, que la guardia te queda ya muy poco Y el agocero que me está cayendo, me grita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando, que la guardia te queda ya muy poco Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto yo este agocero, me estoy congelando Ya no aguanto yo este agocero, me estoy congelando Y más de salud, para todos los pibes Y las vivas, de parte necesito por tener ¡Yay! A la quebrada fuimos la mañana, un baño suave estuve así gozando Y en la parranda estuve muy sabroso, y con mi negra estuve sollozando Y con mi negra estuve sollozando Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto yo este aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto yo este aguacero, me estoy congelando Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto yo este aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto yo este aguacero, me estoy congelando Para que sigan gozando, aquí está nuevamente La Colombiana Vida Pa' que te apreten bailando, con sabrosura y pasión Deja volar en tu cintura, en alas del bailador Y en la tumbadora, al ritmo del acordeón Que pa' cantar en buena cumbia, no canta cualquier cantor Anda medio loca mi cumbia, puede ser verdad La quiero raro de petete, queriendo bailar Anda medio loca mi cumbia, puede ser verdad La quiero raro de petete, queriendo bailar Si a ti te toca, si a mi me toca Ven y bailemos la cumbia loca Si a ti te toca, si a mi me toca Ven y bailemos la cumbia loca Pa' que te apreten bailando, con sabrosura y pasión Deja volar en tu cintura, en alas del bailador Y suena la tumbadora, al ritmo del acordeón Que pa' cantar en buena cumbia, no canta cualquier cantor Anda medio loca mi cumbia, puede ser verdad La quiero raro de petete, queriendo bailar Anda medio loca mi cumbia, puede ser verdad La quiero raro de petete, queriendo bailar Si a ti te toca, si a mi me toca Ven y bailemos la cumbia loca Si a ti te toca, si a mi me toca Ven y bailemos la cumbia loca Y nos vamos todos bailando Si a ti te toca, si a mi me toca Ven y bailemos la cumbia loca 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 Y bailemos la cumbia loca Y bailemos la cumbia loca A toda la linda gente que le gusta Ven y bailemos la cumbia loca Con la colombiana Hombre estoy viendo una cosa en este pueblo No se puede tomar trago porque hay mucho goterero Que se la pasan los domingos recorriendo No se les escapa tienda, cantina ni granero Hay un adorco, un Francisco, un Emilio, una Beli Un Enrique y un hijo de Marimelda Que cuando ve que uno está tomando trago Se le pegan compañero Pero no compra mi media Ven y bailemos un trago señor cantinero Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale tu y tu para que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Ven y bailemos un trago señor cantinero Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale tu y tu para que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Mario Torcuato y su timbal Estos cristianos se conocen a la leva porque son desesperados cuando ven una cerveza Si conocerlo lo saluda y que mi hermano como estas dos caballero y se le sientan a la mesa Hay un Ignacio, un Asesio, un Andando, un Germán, un Gustavo y los evito muchas veces Que si le azotan alcohol en las espaldas la aseguro Compadrito se le busca por la mesa Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale tu y tu para que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale tu y tu para que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hay un Miguel y también hay un Gabriel Y un Jesús, un Ismael y un Hijo, doña Jesús Que son capaces de beber toda la noche Donde ven una botella hundada de Davidusa Doña Rosana me contó que ya una noche Bebió un poco de aguardiente para un dolor de cabeza Y se encontró con Alberto, con Darío, con Malito y con Gerardo Y se la vieron a la vieja Bebió un trago y se le dio al cantinero Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale tu y tu para que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Bebió un trago y se le dio al cantinero Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale tu y tu para que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero No señor Sabes, porque me acompañas En todo momento Esta canción es para ti Mi negra Quédate esta noche conmigo Quédate, por favor te lo pido Déjame buscar y si has de abrigo Cuando hayas partido serán las testigos de mi soledad Sueñame de ternura esta noche De pasión haremos un derroche Llegará el frío de tu olvido Azotando en mi pecho un corazón desecho Porque ya no estás Quédate, quédate Que el sabor de tus besos tan solo esta noche impregne en mi piel Quédate, quédate Esparcido en mi cuerpo Quiero en esta noche tu aroma mujer ¿Verdad, amigo? Este tema es para vos Reina de mi corazón Quédate esta noche conmigo Quédate, por favor te lo pido Déjame buscar y si has de abrigo Cuando hayas partido serán las testigos de mi soledad Lléname de ternura esta noche De pasión haremos un derroche Llegará el frío de tu olvido Azotando en mi pecho un corazón desecho Porque ya no estás Quédate, quédate Que el sabor de tus besos tan solo esta noche impregne en mi piel Quédate, quédate Esparcido en mi cuerpo Quiero en esta noche tu aroma mujer Quédate, quédate Que el sabor de tus besos tan solo esta noche impregne en mi piel Quédate, quédate Esparcido en mi cuerpo Quiero en esta noche tu aroma mujer Quédate, quédate Oh, señor rica cumbia Una colombiana La, 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 la La, 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 la Ay, ay, ay Ay, son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de las cañas Babilizando sus amores Que es la negra soledad La que goza mi cumbia, esa negra es a la melos y caramba Con su pochera colorada, por eso te digo Mi negrita linda, ven pa' acá Con su pochera colorada, como sanduquera Mi negrita soledad, con su pochera colorada Ay, va, aquí, vaya, como mueve soledad Con su pochera colorada La, 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 la Gustavo Román, suena tu bajo compadre Se va el caimán, se va el caimán El caimán se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán El caimán se va para Barranquilla Voy a empezar mi relato Con alegre y con apal Con alegre y con apal Voy a empezar mi relato En la población de Plato Se volvió un hombre caimán En la población de Plato Se volvió un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán El caimán se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán El caimán se va para Barranquilla Llegó mi compañera Santander de Batula La quiero solamente pa' bailar la cumbia Llegó mi compañera Santander de Batula La quiero solamente pa' bailar la cumbia No quiero enamorarla ni quiero yo besarla La quiero solamente pa' bailar la cumbia No quiero conquistarla ni quiero enamorarla La quiero solamente pa' bailar la cumbia Chiribín, chiribín, pa' bailar la cumbia Chiribín, chiribín, pa' bailar la cumbia Chiribín, chiribín, pa' bailar la cumbia Chiribin, chiribin, pa' bailar la cumbia Maremando, quiere amanecer Con la manta en el hombro, quiere amanecer Los amigos parrandeando, quiere amanecer El de porro gozando, quiere amanecer Cantando, quiere amanecer Bailando, quiere amanecer Gozando, quiere amanecer Cantando 777 días Que te espero, amor 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Y me parece que ha pasado un siglo tan separados Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que estoy aquí 777 días que estoy aquí Si yo tuviera plata, me iría a Mar del Plata Si yo tuviera coche, me iría a Bariloche Si yo no tengo nada como tú bien lo ves Voy a la costanera y luego a San Rafael Si yo tuviera plata, me iría a Mar del Plata Si yo tuviera coche, me iría a Bariloche La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella Santa Marta Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Si no fuera por la zona y caramba Santa Marta moriría y caramba Si no fuera por la zona y caramba Si no fuera por la zona y caramba Santa Marta moriría y caramba La casa está sola, sola está la casa Desde que te fuiste todo terminó Pues hasta el quejero, que alegre cantaba Al notar tu ausencia, también se marchó La casa está sola sin ti, solo está la casa mi amor Vuelve te lo ruego mi bien, vuelve por favor La casa está sola sin ti, solo está la casa mi amor Vuelve te lo ruego mi bien, vuelve por favor Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Que bonita está la noche, radiante como ninguna Que bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón 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 Que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, hoy que me decía, hoy que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado sin saber manejar, todito le tocaba pero no podía arrancar ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda y la rueda se le tranca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda y la rueda se le tranca Conectaba el arranque y nada, no le daba manivela y nada Previsé la batería y nada, la bujía le cambiaba y nada ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda y la rueda se le tranca Que fuente pesadilla, que fuente pesadilla, que fuente pesadilla la que anoche ni me dio Le vi la novia mía, le vi la novia mía, le vi la novia mía transformada en un camión Y la voz misteriosa, hoy que me decía, hoy que me decía, tú serás mi conductor Me hizo muy asustado, sin saber manejar, todito le tocaba pero no podía arrancar ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda y la rueda se le tranca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda, y la rueda se le tranca Conectaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada Revisté la batería y nada, la bujía le cambiaba y nada ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda, y la rueda se le tranca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda, y la rueda se le tranca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? ¡Ja, ja, ja! ¡Y esto es para vos, mi negra! ¡Me lo dice la colombiana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ... 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 Y a la barra de barrio Moscón y también, gracias Para toda la vagancia, aquí está la culia rock Y otra culia colombiana para que lo bailen todos y alegren su corazón Una chica reservada, que en su mundo la dejó Anda bailando con otro, anda bailando con otro, colombiana culia rock Yo te juro, te prometo, que me voy a portar bien No me voy a tomar todo, como la última vez Esta noche de boliche, ha de ser muy especial Mucha burra, mucha tranza, pero sin portarme mal Rock, 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 colombiana culia rock, mira Rock, 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 colombiana culia rock, sí, sí Rock, 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 colombiana culia rock, mira Rock, 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 colombiana culia rock Así se baila tiburón Tienes cuidado, no vamos a volver a nadie Para toda la vagancia, aquí está la culia rock Lo trajo, lo trajo la colombiana para que lo bailen todos y alegren su corazón Una chica reservada, que en su mundo la dejó Anda bailando con otro, anda bailando con otro, colombiana culia rock Yo te juro, te prometo, que me voy a portar bien No me voy a tomar todo, como la última vez Esta noche de boliche, ha de ser muy especial Mucha burra, mucha tranza, pero sin portarme mal Rock, 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 colombiana culia rock, mira Rock, 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 colombiana culia rock, sí, sí Rock, 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 colombiana culia rock, mira Rock, 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 colombiana culia rock ¡Oh, oh, oh! Entre palmeras y suave brisa, muy pensativo sobre la arena Entre palmeras y suave brisa, muy pensativo sobre la arena La suesta cumbia que yo te canto, mujer hermosa de piel morena La suesta cumbia que yo te canto, mujer hermosa de piel morena ¡Cumbia! Y si a las horas vienen y van ¡Cumbia! Y si murmullos me hacen cantar ¡Cumbia! En las palmeras no se hacen sonar ¡Cumbia! ¡Cumbia! La colombiana empezó a tocar mi negra ¡Cumbia! 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 Ahí vienen y van gozando Con la vela en los dedos Con el polvo que levantan Va formando su peluque Y en sus espaldas mulatas Se ve la fiebre que sube Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando El festival Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando El festival ¡Cumbia! 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 Vienen danzando a los quitos, les piden decir bonito Y al compás del tamborito, se dicen como vejucos Cuando se sienten cansados, se deben un petapazo Y vuelven pa' la curiamba, ya se amanecen bailando Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival Salí yo de Colombia, rumbo a la Argentina, y llegué hasta Quito, también a Guayaquil Luego pasé por Tumpe, y llegué hasta Lima, y a la tierra del Inca también la conocí Luego pasé Bolivia, la Paz y Coyabamba, Oduro, Potosí, Trinidad y Santa Cruz En mi viaje rumbo a la Argentina, y a la tierra del Tango también la conocí Vamos a la Argentina, también al Ecuador Vamos a la Argentina, Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina, Bolivia y el Brasil Vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay Como me gusta, como lo baila mi negra Ahí va Mi licenciado Roberto Zabadía Arias Doctor Beluga Adiós, adiós corazón Herma González, suena tu acordeón muchacha Qué bonita está la noche, radiante y como ninguna Qué bonita está la noche, radiante y como ninguna Con sus luceros brillantes, con el pulgo de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós adiós mi visión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós corazón, adiós adiós mi visión Esta noche me recuerda La noche que me quisiste Esta noche me recuerda La noche que me quisiste Qué tantos besos te di Qué tantos besos me diste Después ya nunca te vi Dime que me quedé Y me quedé solo y triste Qué tantos besos te di Qué tantos besos me diste Después ya nunca te vi Dime que quedé solo y triste Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi visión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi visión Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que se llama el mamore En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que se llama el mamore Te mamore, regálame tu hechizo, te mamore para poder soñar Te mamore con una morenita, te mamore que me sepa besar Te mamore, regálame tu hechizo, te mamore para poder soñar Te mamore con una morenita, te mamore que me sepa besar Y a las noches la luna se retrata, en sus olas se ven a su brillar Y a las noches la luna se retrata, en sus olas se ven a su brillar Te mamore, regálame tu hechizo, te mamore para poder soñar Te mamore con una morenita, te mamore que me sepa besar Te mamore, regálame tu hechizo, te mamore para poder soñar Te mamore con una morenita, te mamore que me sepa besar Te mamore, regálame tu hechizo, te mamore que me sepa besar La, la, la 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 Para vos pasito carajo Muy cerca del río y mares, se encuentra Trinidad Paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad Cabejando en el arroyo, en mi linda embarcación Se llega a puerto almacén, paseo de diversión Trinidad, Trinidad de Chayalviva Trinidad, Trinidad y ensoñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad, me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad de Chayalviva Trinidad, Trinidad y ensoñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad, me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad, me ha robado el corazón Y para todas mis negras y mis negros Aquí está nuevamente La colombiana ¡Ahí va! ¡Cumbia! ¡Cumbia! La piragua La piragua La piragua La piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaban en Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimillagua Ya jodiendo el vendaval se entremecía E impasible desafiaba las tormentas Ejército de estrellas la seguía Está cholándola Te luce y te descenda Era la piragua De Guillermo Cobillos Y la banda estrella de Guillermo Marquez La piragua La piragua La piragua La piragua La piragua Se fogas con la piel color mas agua Y con ellos en temible pero algún día Una noche a los remos le arrancaba Un melónico rugir de hermosa cumbia Doce sombras ahora viejos ya no rema Ya no crujen sus maderas ya en el agua Solo quedan los recuerdos hacia en la arena Donde se hace dormitando la piragua Era la piragua de Gisermo Pulis Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Gisermo Pulis Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Se escucha un rumor de tambores Y una gaita alegre resuena Se escucha un rumor de tambores Y una gaita alegre resuena Y en unas noches de lunas En unas noches de lunas Se van a bailar las morenas En unas noches de lunas En unas noches de lunas Se van a bailar las sirenas Ay yo quisiera alegre volar Hacia este jardín tropical Y a la cumbia va junto al bar Y con mi morena gozar Ay yo quisiera alegre volar Hacia este jardín tropical Y a la cumbia va junto al bar Y con mi morena gozar